La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para definir hoy si se admite el pedido del Poder Judicial para que se le anule esta prerrogativa, este beneficio al congresista Moisés Mamani, actualmente suspendido en funciones en el Congreso con 120 días, esto por tocamientos indebidos a una aeromosa. La congresista Luciana León, quien es la presidenta de esta comisión, está haciendo un recuento de los hechos antecedentes del caso. Escuchemos a Luciana León. En el caso del congresista Moisés Mamani, a resultas de lo que resuelva el Congreso de la República. En suma, los hechos habrían configurado el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos tipificado en el artículo 176 del Código Penal, delito común que no guarda relación con la función que desarrolla el congresista de la República. Por lo que el proyecto de acuerdo concluye en admitir a trámite el pedido de levantamiento de inmunidad de proceso y citar al congresista para que ejerza su derecho de defensa. Concluida esta exposición, se ofrece la palabra a algún congresista si tiene algo que comentar al respecto. RPP Noticias en directo. Agotado el debate, se somete a votación la propuesta del acuerdo de la comisión. Se votará a Manuel Sada. No hay intervenciones. Congresista Francisco Villavicencio, a favor. Congresista Tubino, a favor. Congresista Miyashiro, a favor. Congresista Arimburgo, a favor. Congresista del Águila, a favor. Congresista Arana, a favor. Congresista Guía, a favor. Congresista Alberto de la Quintanilla, a favor. Congresista Vázquez, a favor. Ha sido entonces aprobado por unanimidad conforme al acordado se cita a sesión para el día miércoles 30 de enero y viernes 1 de febrero de conformidad con el inciso 3 del artículo 16 del reglamento del Congreso a efecto de que el congresista Moisés Mamani ejerza su inalienable derecho de defensa. Congresista, señores congresistas, finalmente solicita la aprobación del acta de la sesión. Se cita entonces a sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Mañana, la sesión del día de mañana, va a ser al mediodía, a las dos a las dos a las dos días, a la sala Moyano. Sala Moyano. Y la del día... Y la del día... Viernes. Viernes. Se estaría confirmando, coordinando con cada uno. Se va a confirmar la hora para los próximos días, las próximas horas. Mañana al mediodía. Mañana al mediodía. En la sala Bolognesi. En esta misma sala. Debería asistir el congresista Moisés Mamani para ejercer su derecho de defensa. Tenemos que respetar los plazos del reglamento. Eso es en caso que no venga la primera. Si no viene el día de mañana, tiene una segunda opción de venir el viernes. Si no, concluye inmediatamente. Entonces, señores, en concreto, se ha aprobado por unanimidad admitir el pedido para el levantamiento de inmunidad parlamentaria al congresista Moisés Mamani. La próxima sesión es mañana, al mediodía. Está citado el referido parlamentario. Si no asiste mañana, tiene una segunda citación para el día viernes. Hora por definir. Para que ejerza su derecho a defensa.